Alredador 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 Tendido en la montaña Así donde fue el cruel Ven y ya vamos con él Y lo que con nosotros hace Para hacernos las nace Y moquemos el mojador Alredador 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 Echemos un brazo fuerte Porque escaparse no pueda Que también nos enreda Por lo que da la muerte Y si la crimen despierta Sepa que es rigor Alredador 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 Vemos petejar el juego Porque grite por mi queja Vuestro amor Lo amor nos deja Por lástima ni por ruego Vuelve poder en el ciego Como vuela su favor Alredador 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 Alredador